EZG on the track Maricones en Ghana, firma contra ley homófoba que le importa al que manda ¿Quién cojones te lo coma? Medio mundo siempre huyendo a los bárbaros desde arriba Cuando se termine el éxodo vais a recibir el merecido Tu hermano es de carne y hueso, trabajas para la máquina La granja es del sistema, busca que para vuestras caras Pide cuentas a atrás, vienen siempre por la espalda Traición a lo natural, pero verás que sorpresa Perros del infierno están, rastreando cada presa Esas almas llevarán, es la ley impresa Presitas por apresar, enfermitas por matar Veste por tu guerra, nadie se va sin pagar Reino que no es de lugar, grandes cosas pasarán Descansito merecido, látigo para el verdugo Luz del mundo para oscuro, y en cada frente a su número Matemático y no falla, la piedad que nunca tuvo Regresa por el reclamo, del que vivió el abandono Huele a podrido y perfuma, con su mano lo que toca Otros días de penumbra, otros días que la alumbra No señales a quien va contigo Leyes inhumanas y castigo Habla recompensa y merecido Testigos de la fe, no hay enemigo No señales al que va contigo Leyes inhumanas y castigo Habla recompensa y merecido Testigos de la fe, no hay enemigo No, 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 no No señales al que va contigo No señales al que va contigo No señales al que va contigo Leyes inhumanas y castigo Leyes inhumanas y castigo Habrá recompensa y merecido Testigos de la fe no hay quien es mico No, 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 no No, 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 no No, 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 no